Que el hombre yo mando y hay que pedir permiso para poder salir, eso ya no se tiene que dar. Todo el tiempo dejarse, que si él no te deja ir, que ya no te quedaste en casa, eso ya no. La mujer todavía está sumisa al hombre, ella no puede decidir por sí, ella solo sabe decir, no puedo dejar mi esposo, que voy a ser sin él, no voy a poder vivir sin él, no voy a salir adelante sin él, que no voy a poder sacar mis hijos adelante sin él. Si yo volviera a nacer hoy y fuera joven, yo no me caso, no me caso. No. y sí ah 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 Música Y vemos la serie de actividades que nos recetan la vida a diario. Imagínense, y ahí no están las reuniones a las que nos invitan. Tengo que correr a la reunión del centro educativo, a las reuniones sociales de la comunidad. Y otras cosas que hacemos de acuerdo dependiendo de nuestras actividades. Porque algunas somos amas de casa, hacemos varios papeles en el día. Amas de casa, en los profesionales nos desempeñamos, como madres de familia nos desempeñamos. En el campo nos desempeñamos, a las que nos gusta ir al trabajo agrícola, todo eso lo hacemos. Entonces debemos de tener un pacto con el muchacho. De manera que él también aprenda a valorar el trabajo que hace la mujer. Pero solo a través de la práctica lo puede valorar. Porque si él no lavaplato no va a saber el costo. Exactamente, lavarla. Él tiene que involucrarse. Pero tiene que ser un convenio. En el programa de la mujer. No, no sé si él ahora me da el momento. No, no sé si yo fuera. ¡Suscríbete al canal!